Creo que iré por orden cronológico, porque así me será más fácil. Empezaré por una historia que sucedió hace cuatro o cinco años. Yo era monitor de ocio en aquel entonces. Llevaba un grupo de niños y niñas de una edad alrededor de los nueve años, ocho quizás. Y bueno, estábamos de campamentos, hicimos una ruta, una ruta que implicaba pasar una noche fuera de lo que era el campamento base, para entendernos. Y ahí, bueno, es que es un poco difícil de contar. En esa ruta pasamos noche en un castillo, un castillo que está ahí cerca del Pedraforca. Y al levantarnos, bueno, al amanecer, faltaba un crío. Faltaba un crío y no sabíamos dónde estaba, qué había pasado. Y a día de hoy, sabemos sin saber qué ha pasado. De hecho, salimos a las noticias, obviamente, estuvimos de juicios. Al final, al ser una entidad sin ánimo de lucro, no sé cómo lo defendieron, pero bueno, el presidente se salvó, nosotros no tuvimos ningún cargo. Y bueno, es una cosa que arrastro desde hace tiempo y quería soltarlo, así que ya lo he hecho. Tampoco considero que sea culpa mía, pero bueno, no quiero tampoco autocompadecerme. ¿Qué más? Otra batallita. Bueno, el viaje a fin de curso, que fue... De hecho, no sé si fue justo antes de ese verano o un año después. Pero sí, el viaje a fin de curso fuimos por Andalucía, hicimos una ruta. Nos movimos por Sevilla, Córdoba y finalmente Granada. Y fue en este... En este trayecto, bueno, antes de llegar a Granada, que paramos... Bueno, paramos a... No sé dónde paramos exactamente, o sea, un pueblo. Y había una tienda, más que una tienda, una... Es que no sé muy bien lo que era. Pero vamos, que vendían pollos, vendían pollos a un euro. Lo típico. Entonces, claro, juntas a cuatro adolescentes, ofreces pollitos a un euro, pues... ¿Cómo acaba la cosa? Mal. Mi grupo de amigos nos cogimos uno... Nos cogimos, no, bueno. Agarramos un pollito cada uno, le pusimos un mote, nos dieron un... Un grapat, un grapat de pienso. Un puñado, eso. Y... Y nada, y bueno... Jijicaja, íbamos por Granada con los pollitos a... A la espalda. Y... A hombros, perdón. Y... Hasta que un día uno de los pollitos, bueno... Por causas... Bueno, difícil de contarlo, pero vamos, que... Que nos cayó bronca, y estuvimos a punto de... 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 Volver a casa. De que... Porque los profesores estaban cabreadísimos con lo que habíamos hecho. Que no entraré en detalles. Ah... Y solo me queda una, ¿no? Ah... Hostia, ahora se me ha ido. Mmm... Sí, bueno, esta es un poco más acerca de... Sobre... Sobre... Quién soy, de dónde vengo, y... Un poco mi historia, mi... Sobre mi salud mental, concretamente. Ah... A los doce años... Once... Fui diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto fue debido a que yo acudí al psicólogo porque... Bueno, por... Por... Por distintas manías que tenía el día a día, que poco a poco se iban complicando y dificultaban... Pues eso... Mi... Mi vida diaria. Ah... Esto con terapia conductual, o sea... A través de psicólogos y tal... Y un... Iba... Mejor... Pero no acababa de funcionar. Luego le añadieron... Un fármaco... Que... En ese momento era el más indicado para... 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 Contraer... Bueno, para... Para esto... Para el TOC. Y... Y... Bueno, pasaron los años y bien. Aprendí como a controlarlo un poco, ¿no? Bueno... Hasta que... En 2018... Mmm... Tuve un brote psicótico. Un brote psicótico... Que... Fue raíz de... Consumo de estupefacientes... Y de muchos días sin dormir. A raíz de ahí... Mmm... Mi vida no ha vuelto a ser la misma. O sea... Tuve... Otro episodio hipomaníaco... En 2019... Un intento autolítico... Es decir... Quería morir... Y lo intenté... Y... Y... Fue ahí entonces cuando me diagnosticaron con... Trastorno bipolar de tipo 2. De tipo 2. Hace poco... Ahora un mes... Sí... Un mes y medio... A... Cambiaron el diagnóstico... A tipo 1. Que es como... Peor. Estoy más loco. Entonces... Mmm... No sé... ¿Cuál es mentira? 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 Gracias.